Esta es la decima octava semana de incrementos del precio de los combustibles por cada litro. El incremento en la gasolina super es de 1.25 córdobas y la regular de 0.95 córdobas. En tanto, el aumento en el precio del litro de diésel es de 0.53 centavos. Según el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, a estas alzas en los departamentos se le suma 1.50 córdobas adicionales por los costos de transporte. Si el combustible, por ejemplo, te voy a poner, esta semana que volvió a aumentar el combustible, hablemos de la regular, aumentó 0.95 por litro. Lógicamente que este precio no va a ser el mismo de Puerto Cabeza, o de si una rosita bonanza ya llega a un alto costo y lógicamente allá sienten mayor el peso del consumo de este producto. A consideración de Rubén Arriola, de la consultoría de gestor al consumidor, el gobierno de Nicaragua debería hacer una revisión a la ley de hidrocarburos para regular los precios de los combustibles, asimismo eliminar impuestos selectivos de consumo y el IVA. Es una gran oportunidad a los funcionarios públicos que devengan salario y que nosotros se los pagamos a hacer una reforma profunda a la ley de hidrocarburos y darle facultades al INE para regular los precios, porque esta ola alcista, que es otra pandemia económica que tenemos los nicaragüenses, nos está golpeando a todos por parejo. Y es la manera viable y más aceptable eliminar dos impuestos y dejar solo uno, que sería el impuesto de mantenimiento vial, que es para el COMAC. Según el Instituto Nicaragüense de Energía, en lo que va del año se registran 10 aumentos en el precio de la gasolina super irregular, en el caso del querosín tres bajas. Anduriña Ortiz, Voz TV.